Hoy en Ecología Verde te explicamos 6 métodos caseros y ecológicos para eliminar caracoles y babosas de tu jardín o huerto. Presta atención y toma nota. 1. Atrápalos y llévalos a otro lugar. Aunque pueda parecer tedioso o un proceso largo, nosotros iremos quitando a estos moluscos de nuestro terreno y ellos seguirán vivos y a ser posible en un lugar más seguro para ellos. 2. Puedes colocar cobijos y trampas para atrapar a estos animales. Por ejemplo, coloca tejas u otros elementos que le sirvan de cobijo como cestas especiales para atraparlos. Cada día puedes revisar estas trampas y sacarlos. Cuando hayas reunido todos los que has atrapado en estos sitios, puedes llevarlos a otro lugar lejos de tu terreno en la que haya mucha vegetación y algo de agua cerca, como un río. 2. Café. Los restos o pozos del café molido son muy efectivos como barrera contra babosas o limacos, caracoles y gusanos, pues dificulta su paso por esa zona y además la composición es fuerte para ellos, pudiendo llegar a ser tóxica y lo repele enseguida. 3. Coloca una capa fina de café molido o de sus pozos tras usarlo en la zona que quieras proteger. No tengas miedo de echarlo muy cerca de las plantas, pues el café es muy bueno para la tierra y ayuda a mejorar su composición, ayudando a que tenga más nitrógeno. Descubre más sobre los beneficios del café para el huerto en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. 3. Ajo. Es un repelente potente debido a sus fuertes componentes y es muy fácil de usar, a la par que no daña las plantas, las cosechas ni al medio ambiente. Además, este remedio natural repele a muchos más animales indeseados en los huertos y jardines, como las plagas de fulgones e incluso es uno de los mejores fungitidas caseros. Puedes trocear unos dientes de ajo y esparcir los trozos alrededor de la zona que quieras proteger, o bien, puedes hacer una infusión en gran cantidad para rociarla por la tierra y las plantas cuando no les dé el sol para evitar que se quemen con el líquido y los rayos del sol. 4. Sal gorda o cáscaras de huevo. Forman una barrera que es muy desagradable para estos animales y otros como algunos gusanos, pues por un lado pinchan y por otro la sal les molesta e incluso les hace daño. Por ello, en cuanto empiecen a notar la barrera de la sal gruesa o cáscaras de huevo, deciden irse de ese lugar en busca de otro mejor. Esparce una capa fina de estos elementos alrededor de tus plantas, pero no eches sal en exceso sobre la tierra porque podrías echar a perder y dañar tus plantas. Y antes de continuar vamos a ponerte a prueba. ¿Para qué más se usa la cáscara de huevo en las plantas? A. Hacer fertilizante rico en calcio. B. Reducir la acidez del suelo. C. Hacer compost casero. O D. Todas las anteriores son correctas. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. ¡Continuamos! 5. Jabón de nueces de lavado. Primero tienes que preparar el jabón líquido con nueces de lavado y a ser posible concentrado. Cuando ya lo tengas preparado, solo tienes que rociar con este jabón todas las plantas que quieres proteger, tanto las hojas como las flores, los tallos, las ramas, etc. Aunque pienses que al ser jabón hará daño a las plantas, no es así, pues es totalmente natural y no tiene químicos artificiales. A ellas no las daña y a los animales tampoco, pero los repele al no poder deslizarse ni comer bien en estas. Verás que en poco rato todos los caracoles y babosas se van de esta zona para irse a otra mejor para ellos. 6. Depredadores naturales. Permite que otros animales que no dañarán o lo harán en menor grado en tu huerto o jardín, habiten en él y se alimenten de estos moluscos. Algunos de los depredadores naturales de los caracoles y babosas son erizos, musarañas, salamandras, sapos, ranas, tortugas, serpientes, patos, gallinas y aves como petirrojos. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ¿ya lo has pensado bien? La respuesta correcta es la D. Todas las opciones son correctas. Si quieres seguir aprendiendo sobre el cuidado de las plantas, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿vas a usar estos remedios caseros para acabar con las babosas y los caracoles? ¡Hasta la próxima ecologistas!